Un accidente de tránsito se registró entre la intersección de las calles Unión y Morales Bermúdez cuando la mototaxi de placa 39899 de la empresa Asmen se volcara al evitar colisionar con otro vehículo menor. La mototaxi volcada venía siendo conducida por Grimaldo Matasoto de 21 años y llevaba a una menor de edad como pasajera, por lo que después del accidente quedó herida. Sin embargo, personal de serenazgo que se encontraba por la zona la trasladó al hospital de Guaral para que reciba atención médica. ¡Sube! 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 ¡Por eso! ¡Sube primero! No. La llave. La llave de la moto. Ahí está la llave, ¿no? Ahí está la llave, ¿no? Aguando, Aguando Aguando, ¿está la llave? ¿No tiene llave? ¿Ah? ¿Directo está? ¿Está directo? Ya, la pone directo, vamos Cuidado ¿Le ha llevado la moto a la comisaría, va? Móvil 6, móvil 6 Jefe, unidad 06 06, 03 Ya, muchachos, se la llan a la comisaría El chofer de la moto, quien se encontraba en aparente estado etílico Al realizarle registro vehicular Se encontraba en ese momento sin SOAT, sin tarjeta de propiedad ni documentos Posteriormente, el chofer y el vehículo menor Fueron trasladados a la comisaría de Guaral para las investigaciones Según se supo, la mototaxi que habría provocado que Grimaldo volcara su unidad vehicular Se dio a la fuga, sin atender los daños ocasionados Grimaldo volcara Se dio a la fuga, sin atender los daños El chofer de la comisaría de Guaral para las investigaciones Se dio a la fuga, sin atender los daños Se dio a la fuga, sin atender los daños Se dio a la fuga, sin atender los daños